La campaña consiste específicamente en detectar lesiones potencialmente malignas para evitar precisamente que el cáncer se desarrolle. Dentro de los factores de riesgo, los que tenemos que considerar principalmente son lesiones traumáticas y los traumatismos adentro de la boca, que pueden ser por muelas que estén rotas, prótesis desadaptadas, mordisqueo. También la combinación de lo que es el alcohol con el fumar, es una mezcla explosiva. El HPV también hay que considerarlo y las radiaciones ultravioleta. Estos serían todos los factores que tenemos que tener en cuenta y preguntárselos al paciente. En el momento que se detecta, es agresivo y es fatal. Entonces, la idea es detectarlos precisamente en periodos muy tempranos, porque ya después si no es un fracaso para todos los profesionales que hacemos esta especialidad, porque no se puede resolver. Y lo que hemos visto son desórdenes potencialmente malignos. Recién acabamos de detectar un líquen, después una leucoplasia, que son lesiones blancas que están en el interior de la boca en pacientes fumadores generalmente. Entonces, en esos pacientes son los que ponemos mayor hincapié para ver el desarrollo de esas lesiones. En total, en estos siete años hemos visto alrededor de 4.800 pacientes. Es un número significativo para la población de Mendoza, sobre todo en el Gran Mendoza. Y la idea es que ese número se vaya multiplicando año a año y creciendo para poder llegar cada vez más a una población importante que logremos detectar y descartar. Porque la idea no es encontrar cáncer, la idea es prevenirlo y evitar esos factores de riesgo, pudiéndole charlar con el paciente y concientizarlo de que si fuma o consume alcohol, pueda disminuir, sé que es difícil, pero pueda disminuir esos hábitos para evitar el desarrollo de lesiones potencialmente malas. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar Más noticias en www.unidiversidad.com.ar